hola qué tal mis amores cómo están feliz y bendecido días sabías por qué es importante realizar un detox a nuestro organismo por lo menos dos o tres veces al año o después de haber realizado una comida suculenta como la que solemos hacer en las navidades que acabamos a reventar pero que obtiene nuestro organismo al realizar un detox te cuento obtenemos un mayor aumento de energía se activa nuestro metabolismo obtenemos un mejor tránsito intestinal eliminación de líquidos y toxinas una piel más radiante un peso más equilibrado y sobre todo una sensación de bienestar lo sabías si lo sabías o no déjame aquí en los comentarios y si quieres saber qué método de talks utilizo yo también ames tu preguntita que no tenga ninguna vergüenza y yo con gusto te facilito toda la información sobre el método detox de 14 días que yo utilizo que va de maravilla no olvides darle like a esto compartirlo con tus amigos y bueno y si tiene tuvo algún método también comparte conmigo porque tú sabes que hay que compartir pues nada mis amores yo dejo esto hasta aquí y nos vemos en otra ocasión con más consejito sígueme sígueme en instagram y en todas mis redes sociales para más consejos gracias por ver el video un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.